La semana pasada con la Javi Pecosa hicimos un tecito para el corazón que si no lo han escuchado pueden ir a escucharlo ahora y después vuelven a este capítulo donde hablamos de Les Infieles y pasó todo esto de Shakira con Piqué que creo que no lo alcanzamos, no, no lo alcanzamos a hablar con la Javi, era como muy el momento de hablarlo, no lo hablamos así que lo voy a hablar ahora. Con toda esta noticia de que Piqué engañó a Shakira y que Shakira lo pilló y no sé qué, salió el típico comentario de si engañaron a Shakira que queda para una y ese comentario lo he escuchado cuando engañaron a Jalo, cuando engañaron a Beyonce, cuando engañaron a Pampita, siempre es lo mismo, siempre es como que basamos el que no nos van a engañar según como nos veamos por fuera y que nos ha dicho la historia de la humanidad, la historia de la humanidad, como esto es parte de la historia de la humanidad que no tiene nada que ver, como una persona que engaña ya sea mujer u hombre, lo va a ser igual aunque te veas como no sé Brad Pitt, te puede pasar igual como no va en eso el engaño, así que espero que tomemos eso como una lección y que si nos engañan nos van a engañar igual, nos veamos como nos veamos, nos hagamos lo que nos hagamos, en fin, como eso habla de la persona que te engaña y no de ti mismo. Y con ese mensaje muy esperanzador les doy la bienvenida a este podcast de Soy Hija Única, un podcast donde no hablamos sobre ser hijos únicos sino que hablamos de cualquier cosa, solo le puse ese título porque se me ocurrió, pero sí, eso, eso, eso es lo que tenía que decir. Voy a leer algunos comentarios del capítulo pasado porque había olvidado hacer eso, fue algo que hice en un inicio, después lo abandoné, pero ahora lo voy a retomar porque si ustedes comentan es para que yo lo lea, como para dar su opinión. Y su opinión es importante, en este podcast su opinión es muy importante, así que les voy a leer algunas cosillas que ustedes dejaron. Constanza ZB dice, me quedo con la frase de tu amiga en su descripción de Tinder, que por cierto era, era esto o bajarme Candy Crush, eso lo puso una amiga mía en Tinder y le funcionó bastante bien. Bueno, sigo con el comentario, dice, pero yo le pondría, era esto o meterme a Herbalife, me encantó, me encantó, pero cuidado porque Herbalife está papiramial, no sé si tendrías tanta aceptación en Tinder, no, yo creo que sí, yo creo que sí, ponla, ponla y después me cuentas cómo te va. Espero con ansias el próximo capítulo, me acompañan mientras hago mi práctica. Cabecitos Connie, y muchas gracias por tu comentario, cuéntanos por favor si pones lo de Herbalife para saber cómo te fue y si se enganchó alguien por ahí. Valentina Gavilán dice, me estaba secando el pelo mientras escuchaba el capítulo y mi cara de shock en el espejo por el tecito fue muy bueno, necesito arafunar a mi ex, jajaja, muy buen capítulo chiquillas. Ahí vamos, espérense que justo me estaban hablando por Whatsapp y se empezó a colar ese ruido. Gracias Vale, gracias Vale, sí, fue una tu ex todo el rato, pero puede ser por acá de manera anónima, sin nombre, solo para sacártelo adentro. Yo siento que sacar estas historias como de adentro ayudan, aunque nadie sepa quién fue, no, como que sirve escribirlo, siempre sirve. También tenemos a Saturday Piperations que dice, me encanta esta dupla, necesito más contenido juntas, por favor. Si se viene todos los meses, o es la idea, un tecito para el corazón para que podamos conversar ahí con la Javi. La Connie Molly dice, y ahí es la que nos retó, dice, por favor, no muerda los hielos en el micrófono, me dio wax, 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 wax. Sí, perdón Connie, yo también lo escuché cuando estaba editando y dije, ups, sí, no debía hacer eso. La Ro Montenegro Vega dice, acabo de escuchar lo excelente dupla, ve a Córdoba con Pecosanerd. Gracias. A mí me la hicieron, pero no era un hijo, eran cinco. Concha tu madre, concha tu madre, Ro, o sea, la persona con la que te metiste tenía cinco hijos y no te dijo. Me, como que ya nada me sorprende, en verdad. Hay tantas gente culiada en el mundo que voy a hacer como que me sorprende, pero no me sorprende. La Ángel Moreira dice, amé el capítulo, me siento tan identificada con la Pecosa y su historia de gorreos mentirosos, malditos. No, Ángel, te mando muchos abrazos, muchos, muchos abrazos y espero que no te gorreen más. Malditos, tienes que tener más ojo, pero en verdad, en verdad yo siento que uno puede decir como no, hay que tener más ojo, pero no. La gente, la gente es muy buena para disfrazar esas cosas, yo sé, yo sé. Y la María Fernanda dice, amiga del nombre del weón. Me imagino que se refiere al weón que tenía Anopo. ¿De qué weón? María Fernanda, quiero saber. No me acuerdo a qué weón te refieres. Pero eso, gracias por sus comentarios. Recuerden que pueden dejar los comentarios en Instagram. Yo subo la imagen del podcast con la fotito respectiva del invitado, el título del capítulo. Y ustedes abajo pueden ahí dejar su comentario, también en YouTube. En YouTube también hay espacio ahí para que lo dejen. Lo otro que les iba a decir es que es muy importante que vayan a seguir al podcast. Yo sé que no se entiende tanto por qué, pero es importante. Tienen que hacerlo. Simplemente tomen ahora su teléfono o su computador. Abran Spotify y pongan seguir a Soy Hija Única. Y con eso me van a ayudar demasiado. Porque uno necesita, esto lo hace con amor y todo eso. Pero también estaría bueno si llega algún oficiador para poder ir aquí haciendo las cosas mejor. Porque estos micrófonos, por ejemplo, a mí no me gustan tanto. Entonces quiero cambiarlos y para eso necesito una ayudita. Así que si ustedes quieren que este podcast se escuche mejor, por favor vayan y pongan seguir a Soy Hija Única. Valórenlo también con las cinco estrellitas si es que puedan. Y eso, ahora los dejo con el nuevo capítulo. Hoy día con el Benja vamos a hablar sobre trabajos random que hemos tenido. El Benja ha tenido trabajos muy muy random. Entonces fue como Benja, ven a hablar para las personas que estén empezando a buscar un trabajo. O para quienes quieren recordar también sus primeras experiencias y sus experiencias más extrañas. Así que también después cuéntenos sus propias cosas ahí que tuvieron en el trabajo para yo leerlas la próxima semana. Les dejo un besito y disfruten el capítulo. Bienvenido, Benja. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, porque tú ya eres de la casa. Literalmente, ¿no? Literal, o sea, literal estamos a cuatro pisos de distancia. Cuatro pisos. No, pues. Ah, sí, pues. Sí, tú estás en el seis, estamos ahora en el piso seis y yo vivo en el piso dos. Amo. Seis menos dos, cuatro, pues vea. Sí, perdón. Es que ya se me averió el cerebro a esta hora. Si a mí me dijeron que hiciera una división como en el colegio. No. No. Como dividir doble, dos dígitos. No, o sea. Esa UEA, me acuerdo que era como muy difícil para mí. Cuando era como, no sé, divide 135 en 56. Sí, no, no puedo creer que era capaz en algún... O en la universidad. ¿Qué? No puedo creer que hubo un momento en la universidad en que yo fui capaz de hacer integrales y derivadas. Sí. ¿Había como en la UEA de una vaca loca con uniforme, algo así? Sí, una vaca era como la U. Una vaca, bueno. Vaca. Bueno, pero ya no nos dedicamos a esas cosas. Qué bueno, menos mal. Menos mal, ¿por qué qué fome? Te están llamando justo. Sí, pero le corté. Que Benja es un hombre ocupado. ¿Ves tú? Pero voy a decir que no puedo contestar. Ya, di que no puedes contestar mientras yo presento a Benja. Si no conocen a Benja, es Benja con hambre, mi vecino amigo. Y que ya vino al podcast. Vino a hablar sobre salirse de la universidad, ex. Porque ambos nos salimos, así que si quieren ir a escuchar primero ese capítulo y así conocen un poco más a Benja, pueden ir. Pero hoy día vamos a hablar de otra cosa muy distinta. Es demasiado entretenido. Es que me acuerdo que tú me dijiste como que habías tenido muchos trabajos y cada trabajo era más como random que el anterior. Sí, era muy chistoso. Sí. Y después tú me dijiste como ya no me contí porque esto deberíamos hablar en el podcast. Sí, es verdad. La cosa es que hoy día les vamos a contar, vamos a hablar como de trabajos randoms. Como cuando uno es chico, no sé, ¿a qué edad empezaste a trabajar tú? Como a tener algunos trabajitos. Entendamos trabajo por cositas como más como pitutitos, no como un trabajo en oficina. Yo creo que fue cuando iba como en tercer año de la universidad. Ah, ya, igual era grande. Era grande, sí. ¿Cuántos años tienes uno en tercer año de la universidad? Como 21. Yo tenía 20. 20, 20, ya. A lo mejor trabajé en algo antes que eso, pero no tengo mucho recuerdo. ¿En el colegio nunca, por ejemplo, te acordáis si vendiste algo? Como, por ejemplo, yo vendí cuchuflis. No, no, creo que no. Nunca hiciste nada. No, es que yo me acuerdo que hubo un momento en que yo dije como, ah, podría vender cosas en el colegio. Ya. Pero eran tan estrictos en mi colegio con que no se podía. Ah, sí, había como reglas. Yo creo que había un colegio en que era más sencillo, que no le importaba mucho a la gente, pero aquí mi colegio era muy paqueado. O sea, mi colegio como que hueveaba, pero según yo, nadie lo respetaba tanto. Y, por ejemplo, cuando queríamos juntar plata para paseos, la gira de estudio, hueás así, como que igual se hacía. Y me acuerdo que vendíamos pisetas y hacíamos una hueá muy insalubre. Metíamos las pisetas en un hornito y cuando descubrimos... ¿Pero como en la sala de clases? Sí, en la sala de clases. Ya, ahí ya empieza a ser muy insalubre. Sí. Pero espérate. Teníamos un hornito culeado así como eléctrico. Y cuando descubrimos que arriba del horno también se calentaba, como la parte de afuera del horno, empezamos a poner ahí las pisetas. Ay, me está dando como alergia. Ay, te dio alergia a mi historia. Sí, mi historia terrible. No, a lo mejor como tenía algo con Flori acá, pero ya he filado ahora mismo. Se me va a pasar. ¿No te vas a morir? No, espero que no. Ya. Si no, me voy a ir a la urgencia. Ya. Como la última vez que también me voy a ir a la urgencia. Sí, muera en cámara. Muera en cámara. No te llegué a la urgencia. No, me registe para acá, pero fue en una urgencia. Sí, sí, es verdad. Fue durante la urgencia. Ya, Benja, entonces no trabajaste en nada cuando era chico. Cuando era muy, muy chico, no, creo que no. Igual yo estaba como en un ambiente muy hermético. Mis papás siempre eran como... No trabajes, estudies. Entonces empecé a buscar pegas. Yo creo que eso es lo primero que te mueve un poquito de empezar a trabajar. Bueno, hay personas que claramente por necesidad tienen que empezar a trabajar. Sí, sí, sí. Pero es que lo que es penca es que siempre al principio son pegas tan malas. Pegas malísimas. Ya, cuéntame cuál fue tu primer, primer trabajo. Ya, mi primer trabajo, que yo recuerdo. Sí, por obvio. Fue en un call center. ¿Ya? ¿En un call center? En un call center. Obvio que iba a ser en un call center. Son como pegas en verdad matadoras. Como que tienen mucha rotación de gente. Sí, pues. Los trabajos que tienen mucha rotación de gente. ¿Explico qué es rotación de gente? Obvio, explica. O sea, son pegas en donde la gente llega a trabajar y se va muy rápido. Entonces, constantemente está llegando gente nueva y cambian y cambian. Eso es la rotación de personal. Ya. Y se entiende que una empresa o cualquier lugar con mucha rotación de gente probablemente está ligado a un mal ambiente laboral. Claramente. Entonces, trabajos de mucha rotación, por lo general, se asocian a trabajo más penca. ¿Cachai? Y en el call center, ¿cómo fue que llegaste? ¿Lo encontraste como en laborum.com? Sí, literal, como que me puse a buscar como trabajo part-time. Ya. Como para estudiante. Estoy dispuesto a ganar votos. Lo que sea. Y me apareció el de una compañía de seguros. Ya. No digamos cuál, ¿para qué? No, ¿para qué? Ya, pero era una compañía de seguros que me llamaron a una entrevista y todo. Pero lo que más me gustó es que quedaba relativamente cerca de mi casa. Ah, ya. Y yo vivía en ese entonces con mis papás, que un poquito atrás mano en general de todo. Y que quedara algo así cerca de la casa fue como ya, pues, obvio que sí. Y fui para allá, me entrevistaron. La entrevista era en Santiago Centro, si no era en el... No era en el lugar. No era en el lugar cerca de mi casa. Pero fui a esa entrevista y era en estas empresas como reclutadoras. Ya. Que no sé si hay visto como... No. O sabí que existen estos. Pero como que... Son terribles, Bea. ¿Por qué? Porque hay empresas que se dedican a reclutar trabajadores para otras empresas. Ah, ya. Y por lo general son trabajos como mal pagados, como muy complicados. Entonces, uno va a esa empresa de reclutadores en donde te tratan súper mal, el lugar es horrible, se nota como que la gente está ahí como por cumplir. Es como que te dan ganas de decir como, ¿por qué estoy acá? Es como medio deprimente. O al menos a mí me pasó eso. Pero ya fui para allá, me hicieron una entrevista, como tres entrevistas. Yo dije, ¿tanto va? ¿Tanto entrevista? Tanto entrevista para un call center. Ya, bueno. Pero espérate, ¿las tres entrevistas fueron el mismo día o tuviste que... No, no, eran como etapas. No sé, porque postulaba mucha gente y primero, ya, preguntas de rigor. Después como que era una por teléfono. Y después era como la última en el lugar mismo del trabajo. Ah, ya. ¿Cachai? Eso te quedaba un poco más cerca. Me quedaba un poco más cerca. Ya. Y fui. Y me dijeron como, ya, quedaste deseleccionado. Y éramos como varios que entramos al tiro. Como seis personas. Ya. Y... Y ahí como que me llamó la atención porque era... Yo dije, esta cuestión como puro estudiante. Y no, como que... Habían estudiantes. Habían como personas más adultas. Habían algunos que eran adultos mayores también. 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 Sí. Y ellos como que quedaron, puro. Entonces me acuerdo que era primero una semana de prueba. Ya. ¿Sin pago? No, te lo pagaban. Ah, ya. Sí. O sea, en el contrato decía como, usted está sujeto a una semana de prueba y después de eso, pero eso se paga como normal. Y era una compañía de seguros que... Y mi trabajo consistía en que yo tenía que atender el teléfono cuando uno llama para decir como, oye, sé que me chocaron el auto y tenés como registrar tus datos en la aseguradora, ya, que se llama siniestro. Sí, los siniestros. Me acuerdo de todos estos términos que plancha. Me acuerdo de todo. Es que yo ahora como que soy experto en seguridad auto por haber trabajado en esto, de verdad. Ya, entonces fui, empecé a trabajar ahí, duré muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo, Prox? Duré dos meses. Lo encuentro harto. ¿Pongo el center? ¿O para qué? Como para haber sido tu primer trabajo igual. Puede ser, puede ser. Pero espérate, igual entonces tú no recibías esos reclamos juleados de la gente llamándote así como, por la chucha, el seguro es como el pico. No. Mira, pasaba que mucha gente llamaba ese número por otras cosas porque no sabía que ese número era para denunciar un siniestro. Un siniestro. Me da mucha risa que se llame siniestro. Sí, es como malvado. Como una película de terror. Y uno como, sí, ¿cuál fue eso siniestro? ¿Cuál fue eso siniestrado? Y era todo un proceso. Eso yo me fui dando cuenta como de lo mal organizado que estaba todo. Había muchas cosas que yo sabía que estaban mal. No mal como incorrectas, pero mal en el sentido de que no puedo creer que esta empresa esté trabajando como de esta manera. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, yo recibía las llamadas. Me decía como, sí, ya, sí, la patente, los datos. Me hacían preguntas y yo me metía como, ya, su póliza, sí, usted tiene derecho a esto. No, su póliza no cubre esto. Sí, tiene que llevar su auto al taller, bla, bla, bla. Y todo era tan rutinario, ¿vea? Oh, me imagino. Yo tengo el problema, al igual que nuestra generación en general, que la rutina me mata. Ya. Y era una pega en donde para, bueno, para ese tiempo iba a ser mi primer trabajo yo tan joven, sin como un título, digamos, no pagaban mal, ¿ya? Ah, pagaban bien. Relativamente como para eso, ¿cachai? A ver, digamos, si estamos conversando esto, creo que me pagaban como, yo estaba trabajando part-time, 30 horas, me pagaban como 380 lucas. Es más que el mínimo, y trabajaba menos horas, ¿ya? Sí, muy bien. Entonces, y quedaba cerca de la casa, la oficina era exquisita, como que... Ah, ya. A ir acondicionado, todo muy relajado, a la hora de almuerzo, yo salía a comprar mi almuerzo ahí por... Ah, o sea, te habías encontrado una muy buena pega, en ese sentido. Claro, como pasé la primera pega y encuentro que estaba bien, estaba bien. Pero era muy rutinario. Ya. Yo después estaba como, no quiero levantarme a ir a hacer lo mismo todos los días. Y terminé renunciando, po. ¿Y cómo fue tu renuncia? ¿Te acordás ahí? Sí, me acuerdo perfecto. A ver, primero, ya, pero para contarte un par de cosas, como datos de... Ya, de trabajar en un call center. Porque hoy día estamos grabando sin pauta, no tenemos una pauta que seguir. No. Nos tuvimos confianza con la vida y no tenemos pauta. Ya, lo más heavy, al principio, entró una señora que tenía, yo creo que unos 45, 50 años. Ya. Y nos hacían una inducción, nos explicaban como ya, este es el programa que se ocupa en el computador, ustedes hacen esto, clic, cuando tienen este problema, o este es el procedimiento. Y a esa señora le costaba mucho. No. Pero mucho, o sea, ella no sabía ocupar un computador. No, cachabana. Entonces, me dio mucha lata porque ella se frustraba. No. Ella le decía, esto se hace así, y cuando hacían las pruebas, no podía. Y en un momento ella se puso a llorar, me acuerdo. No. Como al cuarto día. Pobrecita. Y me acuerdo que llegó otra tipa, de las que también había entrado, y le abrazó y le dijo como, tranquila, de que aquí no se va a ir nadie. Y yo estaba como, ¿qué sabés tú? Y le abrazó y le dijo, no, tranquila, vamos a salir de esto, vas a ver que te va a ir bien. Y pasó como que ella colapsó con eso, me dio pena. Y justo esa tarde como que la mandaron a llamar. No, la echaron. Y le dijeron como que, pucha, que no servía como en ese lugar, porque no tenía como las habilidades necesarias. Y se fue, pues, y me dio mucha pena. Pobrecita. No encontré muy penca porque ella estaba ahí como que se estaba esforzando, caleta, ¿cachabes? Sí, bueno. Y esta otra tipa que la abrazó y le dijo todo como que se... Y ella después se fue, se despidió. Ya. Y se llevó con todos nosotros conversando y dijo, no, si se veía venir. Y yo como, oh, eres una hipócrita, no puedo creerlo. Y de ahí le tuve sangre en el ojo siempre, como, no puedo creer que se haya sido hipócrita. O sea, lo encontré muy penca. No, es que son esas weas que la gente lo comenta y uno dice, está bueno, es una concha de su madre. Como, no, no, no. Pero decir eso como, no, tranquilo, no, no va a pasar a nadie. No. Como, no, se veía venir. Ay, de gracia. Por último se hubiese quedado callado después. Sí, como que te quedé callado, no sé. Ay, la culia. Me dio rabia. Me dio rabia. Decidió decirle eso a su grupo de ahí y fue como... Qué rabia. Eso fue muy penca. Y otra situación muy penca fue que yo tenía que trabajar algunos sábados. Ya. Y esos sábados íbamos como dos personas a la oficina de como los 16 que iban en la semana. Íbamos dos y me tocaba algunos sábados. Y ya yo estaba ahí como... casi nunca llegaba en llamada los sábados, como viendo Netflix. Estaba básicamente. Y me acabó una llamada y un hombre desesperado. Ya. Y me dice como, no, es que necesito comunicarme con la compañía. Y yo como, sí, como, dígame, ¿qué le pasa? Y era para explicarme que habían tenido un accidente en Argentina. ¡Ah! Que iban de paseo con su mejor amigo y que en el accidente su mejor amigo, que era el dueño del vehículo donde iban, murió. ¡No! Y que él estaba desesperado porque no sabía qué hacer. Porque no podía pedir ayuda a la policía. ¿Por qué no podía pedir ayuda a la policía? O sea, como para la situación sí, pero por ejemplo, no sé, pues su seguro tenía una cláusula que le indicaba que en caso de muerte o algo, podían repatriar el cuerpo. ¡Ah! ¿Cachai? O que había una asistencia de parte del asegurador, aunque tú estuvieses en otro país. Y él no sabía. Y yo no era de esa área, no tenía idea de qué responderle. Y como era sábado, esas áreas no trabajaban. ¡Concetomadre! Y este tipo estaba aquí desesperado como llamándome y yo no sabía qué responderle. No sabía cómo ayudarle. Que él estaba desesperado. ¡Qué horror! Yo como, ni siquiera sabía qué número darle. Como, es que, señor, como que no sé cómo ayudarlo, porque el único número que encontró a lo mejor era ese. ¡Claro! Y fue muy penca. ¡Qué horror! ¿Y lo pudieron resolver de alguna manera? No, la verdad es que no pudimos. Como que le pedí ayuda a mi supervisora que estaba ahí en ese momento. Y era como una supervisora como, como de sustituta. Como que no sabía mucho. Y le dije, ¿qué hago? ¿Qué le digo al cliente? Y me dice como, es que no sé. Dime como que no podemos ayudarle hoy día porque es fin de semana. Y que tenía que esperar hasta el lunes. Y tenía que esperar hasta el lunes. Y como que ahí con el cuerpo de su amigo y no sabían qué hacer. ¡Concetomadre! ¡Qué horror! Lo voy a tomar con mucha. Sí, tú como puedas tomar un sorbito de con mucha por esto. Para el pico, para el pico. Eso fue heavy. Después como que, después de literalmente no poder ayudarle en nada. Como que terminó la llamada y yo como... ¡Qué frustrante! Me quedé ahí como en blanco. Le acabó. Muy frustrante. Eso fue heavy. Sí. Suena muy heavy. Estoy como en shock. No me esperaba esto. No. Yo no te lo había contado. Yo esperaba puras historias así como... Hay varias buenas. Igual yo me acuerdo que cuando... Hay reglas. Como por ejemplo nos decían. Ya si el auto es como de un taller... Es de... Como del año, mismo año. Dale este taller como para que lo reglen que es mejor. Ah, o sea que según... Según tu tipo de auto es para donde te mandan. Sí. ¡Wow! Y de hecho, yo no debería decir esto, pero ya... No, dilo si no trabajas ahí hace como 10 años. Por ejemplo, por regla no podíamos darle un taller de la marca misma, como original... Ya. A un auto si era como muy antiguo. ¿Por qué? O si su poliza no lo cubría. Porque hay polizas así, ¿pocas? Ah. Y si su auto como que es del año, le vamos a asegurar que sea un taller de la marca. Si no, ya pasaron como dos años, le vamos a dar un taller autorizado, pero a lo mejor no va a ser de la marca. ¿Y eso es porque si no al seguro le sale más caro? Claro, como que mientras más te cubre más beneficio, el seguro te cubre más... Se sale más caro. Pero tú puedes como comprar uno más barato, que no te cubre tantas cosas, o tiene esas como detalles. ¡Wow! Y, por ejemplo, me acuerdo que me decían como ya, si el cliente insiste mucho, mucho, ya. Igual le asigné un taller de la marca. Ya, o sea, hay que insistir. Y era como esa gente no sabe qué puede hacerlo si insiste. ¿Alguno has visto? Me imagino que has visto lo increíble. Obvio, me encanta. Amo la escena en la que el señor, o sea, el señor Mr. Increíble, como que está con una viejita porque él vende seguro, ya se vende seguro. Ah, y le empieza a indicar todo lo que tiene. Y le empieza a decir como, no llene el formulario tanto. Y la señora como, sí, anotando todo. Me encanta, me encanta. Y dice como, gracias, gracias. Y dice como, y vayas llorando. Fija la desesperación. Sí, lo amo. Amo esa parte. Yo soy esa señora. Tú eres esa, y tú eres Bob también. ¿Ah? ¿Quién? Bob, el Mr. Increíble. Ah, sí. Soy más como etna moda, siento. ¿Tú eres etna moda? Sí. ¿Te sientes etna moda? Me siento etna moda. Hola, ¿quién es? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Amo esa parte. Ya, venja. ¿Te cuento un trabajo mío ahora? Ya, cuéntame. Porque yo tampoco sé mucho de tus trabajos previos, Bob. No. Mi primer trabajo, si no me equivoco, fue de promotora. Y fue de promotora en un Santa Isabel. Hoy, te dije la marca. Filón, no he portado. Es que no me mandaban por el Santa Isabel. Me mandaban como de fuera. Siento que por nuestro propio bien esto debería ir recortarlo y no decir la marca. Ah, da lo mismo. No, porque yo estoy en conversaciones. Ah, ya, pero soy yo, ¿no eres tú? Ya, pero voy a tener que recortar esto. No, veja. La cosa es que esto fue el 2012, bonte tú. Ya. Como que había recién salido del colegio. Yo salí del 2011 del colegio. Espérate, ¿y era para promotora? Sí, pero no del supermercado. Yo tenía que ser promotora de las papitas fritas Lays. Pero en el supermercado mismo. Dentro del supermercado. Ah, son como las promotoras que se ponen de una marca. Sí, 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 tal cual. Y que como que no hacen nunca nada. No, o sea, bueno, yo como promotora que fui, sí tenía que hacer. A lo mejor te obligas, pero yo siempre que voy como que digo que venga porque... ¿Están parado? Sí, pero ¿qué más podrían hacer? Mira, yo entré a una agencia que se llamaba Touch, que no tengo pico y da si sigue existiendo, no sé qué. Ya. Pero ellos le decían que no eran promotores, eran captadores. Y tenían como todo este... La hueá quedaba como en la dehesa. Donde yo tenía que pegarme el pique desde la Florida hasta la dehesa en micro. Me demoraba como una hora y media ida y otra hora y media vuelta para ir a buscar las hueás de promotora. Pero me asignaban supermercados cerca de mi casa, eso sí. Como que eso era cierto. Pero igual tenías que pegarte en medio pique. A buscar las hueás. La cosa es que ellos, su concepto era que tú no ibas a ser la promotora y que ibas a estar parada ahí mirando y sonriendo, sino que tenías que acercarte a la gente. Y tenías que ser como muy cringe, en verdad. Era como, y te acercas a la gente y tienes que decirle como, este producto en verdad, señora, le va a cambiar la vida, no sé qué. Y como muy vender la puma. Como que eso les gustaba a ellos. Qué raro, yo no entiendo estas agencias que tienen este concepto porque, al menos a mí como consumidor, me choca. O sea, yo veo que ahora me voy a insistir y como que probablemente si había considerado comprar esa marca o no lo voy a hacer. Es que yo siento que ese tipo de agencia apunta más al consumidor un poco más extrovertido que al consumidor introvertido que te va a decir. O a los califas, obvio. A los califas también. Obvio que sí. Terrible. La weá es que fui pascuerita. Y justo... Tenía mi traje de pascuerita, pero no era como pascuerita hot. Era una pascuerita como con un vestido para debajo de la rodilla. Era una pascuerita decente. No digo que las otras no sean decentes, pero era como una pascuerita recatada. Y la weá es que me mandaron a un supermercado en... No sé si era la Florida o Puente Alto, pero era como un supermercado muy random, donde no se llenaba nunca, donde no pasaba nada y no había ningún otro promotor. Estaba solo yo, con las papitas. De las papitas le hice. Y tenía que dar papitas. Y yo estaba ahí como muy inocente, primer trabajo, además de un mautito. Y lo bueno que tenía... Ah, pero tenía un auto por lo último para poder buscar las cosas. No, no, no. Es que a veces mi papá me prestaba el auto, porque como era el fin de semana me lo pasaba para ir a ser de promotora, pero no me lo podía pasar en la semana para ir a buscar las weas. No, todavía no. Entonces había veces y veces que podía ir. La weá es que estaba yo ahí de pascuerita, y en ese supermercado en particular, a diferencia de las cadenas más grandes, porque este supermercado igual es como más chico dentro de las cosas, no es como el supermercado más producido, por así decirlo, te daban oncecitas. Te daban desayuno cuando llegabas y te, no sé, pues tipo once te podías subir a comer un sanguchito y te daban así una yuyita, como con jamoncito, con quesito, te servían un tecito y te lo comías ahí sentada viendo tele. Y después al almuerzo también te ofrecían, pero yo me iba para la casa a almorzar. Y después a la hora de once, de nuevo su sanguchito, unos sesentaos, era excelente. Ese supermercado era excelente. Y además, para entrar, como que pasaba por el lado de donde venden como las papas duquesas y las papas fritas como esta. Ya, ya, sí, 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 cacho. Y la señora que trabajaba ahí me decía, pero lleves unas papitas, y me daba papitas duquesas. Así que esa experiencia fue increíble. Qué heavy como el ambiente laboral puede hacer tanta diferencia. A mí me pasó con un trabajo que ya te voy a contar, que la paga era tan mala, pero es que me da vergüenza. Tan mala, pero era tan buen ambiente laboral que de verdad que digo, es la mejor experiencia que yo tenía. ¿Cuál era? Cuéntame el tiro. ¿Lo digo al tiro? Sí, al tiro. Pero es que ya te voy a contar por primero la pega anterior que tuve a esa. Ya. En la cual duré ocho horas. ¿Ocho horas? Ocho horas. Ya, ¿cuál fue? Yo me había salido de la universidad. Ya. O sea, ¿no fue así? Ya era más grande. En verdad, ya ha pasado harto tiempo. Sí, ha pasado harto tiempo. Yo como de hace dos años, ¿no? No, no, no. Y estaba buscando trabajo. Y yo una vez, este, otra pegaba. Ya, había trabajado de hacer un inventario en las tiendas Morph. ¿Estáis las tiendas Morph? Sí, las amo, porque paso mucho tiempo me quedé adentro. Yo las amaba hasta que trabajé ahí. Pero no era porque tengan algo malo, sino que pasé tanto tiempo ahí que fue como, ya no quiero más de esto. Y aparte que es un poco abrumador, como que tienen muchas cosas muy distintas y es como que uno quiere agarrarlas todas y... Es mucho, sí. Sí. Mucha información. Y bueno, trabajé haciendo inventario. Quiero ir en la noche a distintas tiendas y literalmente una maquinita marcando todos los productos de eso. ¿Y ahí tienes que marcar absolutamente todos los productos? ¿Como que de eso se trata? No, porque ponte tú, si había una cajita con muchos lápices, yo tomaba uno de los lápices, eran todos iguales. Ah. Tomaba uno, lo marcaba, los contaba y ponía en la maquinita ya como 30 lápices. Ya, perfecto. Era bastante amigable el sistema. Y fui eso como cuatro veces y me gustaba porque, ya, me pagan 20 lucas. Igual era estar toda la noche. Ya. Bueno, y me pagan 25 por su promotora estar para todo el día. Bueno, en esos tiempos, iba a esas pegas. Y bueno, la cosa es que me pagan 20 lucas, me daban como comida, me iban después a dejar a la casa porque el inventario a veces terminaba a 5 o 6 de la mañana. Y así yo tenía que llegar solo, pero era mucho más factible. Y ya, pues como que me gustó esa pegada. Dije, bueno, va a ser bien, me iban para la casa, hace un par de lucas más. Fue cuatro veces nomás. Y después dije, ya, cuando tuve que buscar trabajo, no dije, voy a buscar trabajo en inventario. Fue una buena experiencia la última vez. Y de nuevo me encontré con una agencia de reclutadores. Ya. Que solo se dedican a captar gente para hacer inventario en grandes tiendas. Ya. Y esta es la tienda en donde dure ocho horas. Ocho horas, o sea, un turno. Un turno. Me dijeron como ya, tú te metes a tu portal con tu usuario, te aparecen todos los inventarios que hay que hacer y tú te inscribes los que quieras. Ya. Me parece bien. Me metí, primer turno decía como ya, en tal tienda, era una tienda retail grande, digamos, en el Mall Florida Center. Ya. Relativamente cerca de mi casa. Me citaron a las ocho de la tarde. Y yo como ya, ok. Me tuvieron hasta las diez. Sí, porque el Mall cierra como a las diez. Sí, me tuvieron hasta las diez en una pieza casi, esperando a que cerrara. Y yo como, ¿por qué me citan a las ocho? La cagó porque me cierra a las diez. Sin inventario, si o si tienen que partir cuando cierra la tienda. Sí. ¿Cuál es la idea de hacerme llegar dos horas antes? A ellos no les importa. Son súper desconsiderados. Es terrible. Ya. Me indican cómo hacerlo y Bea era terrible. Como que yo quería ir al baño y te miraban de una manera. Como, ¿y por qué? Pero usted no fue hace poco. Eh, no, ah, ya, vaya. Y como que uno se sentía observado. Oh. Y estaba muerto de sueño porque era en la noche. Había mucha gente trabajando. Eran, eran todos muy pesados. Y me acuerdo que eran, te dan, era, pagaban diez lucas. Diez lucas. Y era hasta la hora que fuera. Y fue en esa tienda y yo dije, ya, calculo que no sé, cuatro de la mañana. Eran las nueve de la mañana y todavía no terminamos. Me está hueleando. Y que no, es que hasta que se acabe. Hasta quedan todos. Y yo estaba, pero no, no puedo hacer esta cuestión. Y estar parado. Uno tiene que estar parado. Sí. Porque ahí no hay donde sentarse en una tienda. Que voy a estar en el piso como inventareando la ropa. Claro. La ropa no puedo. Y más encima de noche. Y de noche. Obviamente la gente ya se muy pesada. Si bien ha estado todo chato. Obvio, obvio. Entonces, me acuerdo que yo tenía una entrevista de trabajo serio. Para esta pega que te había dicho que me había gustado. Ya. Y era como a las diez. Y yo fui y me acerqué a un tipo y le dije, ¿sabes qué? Tengo una reunión muy importante ahora. Me puedo ir antes y él como que me dijo, ya, ándate. Como que falta un poco todavía. Ya. Voy saliendo y me revisan la mochila, pero... Es que me imagino que te iban a revisar todo. Pero todo. Todo. Y más encima. Por poco no te pusieron en pelota. Ay, de... De verdad. Te lo prometo. Y yo más encima iba con ropa como bonita que podría haber sido en la tienda. Porque iba a esta entrevista. Yo había llevado mi ropa de cambio. Para esta entrevista trabajo. Y yo le dije, no, mira. Como que de verdad que esta ropa es mía. Claro. Ando mostrando como la etiqueta casi. Salgo del mall. Me cambié como casi que en el estacionamiento del mall. Y partí a mi entrevista en donde de verdad yo me estaba quedando dormida. Pero de verdad yo decía, vieja, despierta, despierta. Y no podía. Es que pasaste toda la noche durmiendo. O sea, despierto. Despierto. Y de pie encima. Ya, y llegaste a la otra entrevista. Y llegué a la otra entrevista. Y esto que ha sido de los mejores trabajos que he tenido. Fue en el teleférico de Santiago. Ay, sí. Amo tus historias de ver trabajado en el teleférico. Es que fue espectacular. Ya, cuéntame todo. ¿Qué es trabajar en el teleférico? Ya. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué se hace? Bueno, me imagino que hartas personas han averigido el teleférico alguna vez. Primero, tengo la primera duda. Dime. De ignorante. Porque soy una persona ignorante de Santiago. Pregúntame lo que quieras porque pensé todo el teleférico. Es que te voy a reír de mi pregunta. Ya, dime. A ver quién. ¿En cuál cerro queda? Porque siempre se me olvidan. Beatriz Corón. Por lo mejor que tú me sales con cada cosa. San Cristóbal. En el Cerro San Cristóbal. Ya, viste. No sé. Están perdidas. Es que es una duda legítima para una persona que vivió en la Florida. Y no veía mucho. Ahí, de nuestro departamento, vemos el Cerro San Cristóbal y vemos el teleférico que anda. No lo he visto. ¿No? No voy a mirar. No se ve. Voy a observar más. Y, bueno, fui a esta entrevista y estamos como en la inducción como de explicarnos y todo. Y el tipo que estaba ahí, como 15 minutos por entrevista, me dice, Oye, usted que se está quedando dormido. No. No, ya fue. Como, ya dígame que me vaya nomás. Y después yo me acerqué y le expliqué. Ah, ya. Dijo, ¿sabes qué? Disculpa. Yo estuve una noche con un problema, no le decía. Ah, ya. Entonces estuve despierto toda la noche y vine para acá. De verdad, disculpa. No traigo. Y quedé en ese trabajo. Ya. Y fue muy gratificante. Porque el ambiente laboral era muy bueno. El compañerismo que había era muy entretenido. Y aparte, era entretenido a la pega porque era en el cerro. ¿Cachai? Claro. Y no sé si la gente, bueno, aquí ya la gente empieza, yo creo que no sabe tanto, pero hay tres estaciones. Ya. Y cuando tú llegabas, trataban de no hacértelo tan rutinario. Yo llegaba todos los días a trabajar y me decían ya, hoy día te toca la estación Oasis, que es la que está en Pedro de Valdivia. Hoy día te toca la de Tupagüe, que está en la mitad, o la cumbre, que es la que está en la Virgen. Ya. Y te va a tocar, no sé, estar en caja, te toca estar de anfitrión, que es como recibir a la gente cuando tiene dudas. En embarque, que es subiendo a la gente a la cabina. Desembarque, que es bajando a la gente a la cabina. O como en la entrada, que es como viendo el ticket, como que te podían tocar todos los puestos. Ah, ya. No era como que todos los días te tocaba estar en exactamente el grupo. Y eso me gustaba mucho. Y eso en cada una de las estaciones, entonces era muy entretenido. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. Cuando tú llegabas ahí, y por ejemplo si te tocaba en la cumbre, ¿subías ahí en el mismo teleférico por ahí? Sí. Ay, qué rico. Todos llegamos a la entrada de Oasis, en Pedro de Valdivia. En Pedro de Valdivia. Nos asignaban los puestos y hacían una marcha del teleférico inicial para subir al personal. Al personal. Sí. Y nunca te encargaste tú de manejar el teleférico. No, porque era otra empresa externa. Ah. Ellos tenían otra empresa externa que eran los técnicos, que igual éramos todos amigos. Pero ellos trabajan para otra empresa que se encargaban de lo más técnico del teleférico. Claro, claro. Que es como manejar la maquinaria. Ya. Entonces puedo confiar en eso. No es que ponen a cualquier persona a manejarla. No, no. No era como yo que voy a poner como andar a la... Play. Y esa... Oh, que tengo anécdotas en el teleférico. Demasiado. ¿En serio? Sí. Una que hasta involucra a los carabineros. Me encanta. Ay, ¿por qué? Cuéntame esa. ¿No te he contado eso? No. Hay hasta video. Ya, a ver, cuéntame. Ya. ¿Verdad que la vez pasada hubo video de tu profesora? Ah, amo. Y yo tengo este y obvio que lo puedo mostrar. Sí, sí, ya. Después lo voy a subir. Pero ya, en el teleférico, que está en la Sierra San Cristóbal, no sé si la gente lo conoce, no lo hayan confundido con el funicular. El funicular es como el carrito que sube y baja. Es como un carrito, sí. Que está por pión o no. No, el teleférico son las cabinas que cuelgan de un cable y van girando. Ya. Y que van como a altura. Exactamente. Y ahí yo trabajé, ese fue un trabajo de verano. Y yo estuve como tres meses ahí, me parece. Ah, todo el verano. Sí, todo el verano. ¿Y qué te estás contando? De los Pacos, la historia. Ah, ya. Ya, pero antes... Sí, ya, de los Pacos. Bueno, hubo un percance, fuimos penados. Claramente fuimos penados. Pues sí, fuimos penados. Porque, sí, el Benja contó una historia y esa historia, que era la mejor historia de todo este capítulo, no salió. Les voy a dejar un pequeño clip de cómo se escuchaba para que ustedes entiendan, pero no entiendo por qué pasó eso. Y hoy ya vamos a estar esperando. Y digo, sí, en un momentito ya va por entrar, que estoy armando un grupo en esa fila, que era mucho más larga. Espero, y la señora se alperó. ¿Es porque la protagonista de la historia no estaba penando? Yo creo que sí. Es obviamente por eso. Yo creo que la protagonista de esa historia te hizo como magia negra, y tú no te has dado cuenta. Y ahora ya lo sabemos. Pero vamos a intentarlo de nuevo, y si no resulta ahora, yo creo que mejor no contar la historia. Te caché, en realidad es como... no sé. Siento que es algo como la ouija. Eso. Quizá. Benja no. Qué miedo. Bueno, cuéntala igual. Bajo tu propio riesgo. Pero igual vamos a decir que ahora cambiamos de locación. Ah, sí, bueno, estamos en la casa del Benja. Y estoy pensando en comprarme un sillón como este porque me puedo acostar. Es bien rico. Bueno, ¿tengo un código de descuento para este sillón? Ah, ya. Sí, se imagina. Ojalá. No hay publicidad acá. Pero no voy a recomendar el lugar donde me compro este sillón porque se demoró como 70 días en llegar. Sí, y era caro. Es demasiado. Y era muy caro. Pero bueno, igual es cómodo. Sí. ¿En qué estamos? Porque esto lo grabamos como hace tres años. Sí. Pero bueno. Estabas contando tu experiencia en el teleférico. Ah, ya, ya. Ahora, resulta que yo, hubo una época donde yo trabajé en el teleférico de Santiago. No sé si conocen el teleférico que está en el Cerro San Cristóbal. Parte en Providencia. Termina en donde está la Virgen, que creo que eso ya es Santiago Centro. Ajá. Y ahí hay tres estaciones y yo trabajaba en el teleférico en diversos puestos. La gracia de esa pega era que aparte de trabajar en el cerro que era entretenido, un poquito más natural, era que no había un puesto fijo. Yo llegaba todos los días y me decían ya, hoy día te toca estar en caja. Hoy día te toca ser anfitrión, que son las personas que reciben a la gente y les suelen dudas. Hoy día te toca hacer embarque, que era subir gente a la cabina del teleférico. Hoy día te toca hacer desembarque, que es bajar a la gente. Pueden ser muchas cosas y era muy entretenido porque hacía que no fuera tan rutinario. Y resulta que justo una vez que yo estaba en la cumbre, en la estación cumbre, yo estaba en la parte que marca los tickets para subirse. La cumbre lo de arriba. Donde está la Virgen. Donde está la Virgen. La estación se llama cumbre, pero es donde está justo la cumbre del cerro, que es donde está la Virgen. Ya. Entonces era la gente que quería bajar, básicamente. Era la gente que quería bajar porque era creo que verano y era justo la hora donde hay mayor atochamiento, mucha gente quiere bajar, hay mayor fila y hay mucha espera. Ya. Como eran vacaciones de verano, la espera en verdad era de alta. Yo sí quiero decir algo. Creo que era invierno por el video que me mostraste, como por la ropa que tenía la gente. ¿Puede ser vacaciones de invierno quizá? Sé que no porque en vacaciones de invierno hay otra anécdota. Ah, ya, ya. Sí. No sé si la conté. Bueno, la voy a contar ahora. Ya. No, esto fue vacaciones de verano, pero en el cerro corre harto viento. Ah. Entonces incluso en verano igual nosotros estamos de repente con chaquetita. Ya. Pero era un cortaviento nomás. Y la cosa es que ahí había una fila de dos personas y otra para más de dos personas. Como las cabinas son para seis, si yo tengo un grupo de cuatro y tengo otro de dos, los juntos hacen los seis y se van juntos en una cabina. Perfecto. Y en general la fila de dos personas no está tan ocupada. Y esa vez yo estaba marcando los tickets y se puso una mujer, ni siquiera voy a decir señora. Señora es mucho para esa persona. Una mujer con su hija. Ya. Y eran las únicas dos personas en la fila de dos personas. Y yo obviamente tenía que ir a hacer, darle prioridad a la otra fila, que era la que había más gente. Y la señora partió con una mala actitud de decirme como se mostraba molesta. Ya. Quería subir rápido. Y yo empecé como a tratar de calmarla, decirle sí, demos un momento que tengo que hacer igual pasar gente de la otra fila. Y en un momento ella se empezó a quejar mucho, me empezó a grabar con el celular. Yo no le saqué el celular ni nada, pero la tapé y le dije este es un recinto privado porque esa parte de especificación es un recinto privado. Usted no puede estar grabándome y ahí paró de grabar, pero empezó a hacer show. Y resulta que en una que yo dejo pasar a un grupo de personas, ella dice como no, es que yo me voy a meter ahora. Y ella se trató de meter a la parte de embarque, que es muy complicado y hay que tener mucho cuidado porque en esa parte hay cabinas moviéndose. Y es peligroso, más peligroso de lo que la gente cree, es como, no sé, en el metro, meterse como a los ríos del metro. Claro. Es muy complicado y hay que tener mucha seguridad. Y yo, antes de que vaya a pasar, yo tapo esa parte. No la empujé ni nada, pero yo tapo. Claro, como no pase. Claro, la bloqueo. Señora, todavía no es su turno. Y ella se alteró tanto que me toma el pelo, me lo tira. Madre. Y la vea se está riendo porque lo mejor de esto es que hay un video. Sí. Hay un video de cámara de seguridad en donde se ve todo lo que pasó. Y tu carita yéndose para atrás, como que te agarra de la cabeza y te tira para atrás y tu cara hace como a. Y yo era mucho más chico, como lo que estamos hablando delante. Sí. Tenía como 19. Tenía como 19, 20 años. Fue hace como 7 años esto. Y yo igual reaccioné bien porque no le contesté, pero fue súper como... Pero estaba ahí impactado. Estaba impactado, como... Quedaste como con cara de asombro. Una tipa llega y me agarra el pelo y me tira. Sí, no. Solamente porque no quería esperar una fila, como, ¿qué persona hace eso? De verdad, ¿qué persona hace eso? Como puede estar molesto, puede que tenga razón, pero tú no vayas a una persona que está haciendo su trabajo... Y le agarras la cabeza. Y le agarras la cabeza, como, ¿qué te pasa? No, fue río. Y yo estaba como todo el rato llamando por radio, como, tengo... Ahí teníamos como códigos que significaban cosas. Había un código que era como pasajero conflictivo. No sé, pues código J. Yo como... No, era el I de infractor. Yo como, tengo un código I en la estación cumbre, por favor. Tenemos un 3312. O sea, necesito un supervisor acá. Y la cosa es que el supervisor más próximo estaba en la primera estación. Con tanta gente. Obviamente él podía subir antes, pero se demoraba. Claro, porque tenía que subir y seguir toda la línea teleférico hasta arriba. Exactamente. Y la tipa quería seguir pasando. Y yo no sabía qué hacer porque... Mi otro compañero no me podía inovar porque cada uno estaba en puestos claves que no podían salir. Pero estaban viendo todo. Y yo no sabía cómo hacer pasar al otro pasajero sin que esta tipa siguiera siendo atado. Fue como un momento de mucha tensión y yo me sentí súper nervioso. Y yo como, por favor, necesito de verdad que alguien venga. Un supervisor. Llegó alguien y me hicieron pasar a otra parte. Como de área restringida para trabajadores. Y ahí me puse a llorar. No, I mean... Y no fue tanto por el dolor. Al final es tirar el pelo que claro me dolió. Los tres pelos que te tiraron. Los tres pelos que me tiraron. Pero eso no es tanto. Es como el sentirse pasar a llevar cuando tú solamente estás haciendo tu trabajo. Por una persona que no conoces y que no tiene derecho a pasarte a llevar de ninguna manera. La humillación de como que te agarran. Así como, además, agresión física. Ya no solo era verbal. No solo era esa prepotencia que en el video se ve. Yo les voy a poner el video para que ustedes lo vean. Pero no solo es como... La agresión como más de como... Ay, no sé qué de todas grabar. Porque la galla hasta prende como el flat en el video. Se nota. Sí. Sino que además... Tiene la audacia de agarrarte tu cabecita y tirarla para atrás. Sí, no, fue terrible. Y después de que pasó eso me dices que tú no te das cuenta de que yo estoy operada. Y como que se baja la blusa un poco. Y muestra un parche. Y es como, no sé qué habrá tenido. Pero si tú tienes un problema de salud... Como, ¿por qué yo tendría que adivinarlo? Sí, como que tenías que avisar primero. Es obvio que si sabes que tengo un problema en que yo no puedo esperar... Obviamente voy a analizar su caso. Pero ella no me avisó de nada. ¿Qué voy a andar adivinando que tiene un parche debajo de su blusa? ¿Cachai? Como que tenía mucho estrés la señora. Sí, sí. Yo creo que... O sea, después como que varias personas hablaron con ella y me dijeron como... Venja, la verdad... Como que igual esa señora estaba en algo. Y llamaron a... Ella quiso llamar a Carabineros. Ella quiso. Ella quiso. Sí, ahora me acordé. Ella quiso. Espérate, que espero que después de decir Carabineros no nos vuelvan a hackear el podcast. A lo mejor por eso nos hackearon porque busquemos Carabineros en vez de Paco. Sí. Bueno, llamó a los señores Carabineros. Y lo bueno es que llegaron muy rápido porque hay una comisaría en el cerro y ellos llegan en moto. Llegaron al tiro y la tipa le dijo a mi jefe, es que él me pegó. Y yo como, ¿qué te pasa? No, o sea, no estaba con ella, pero yo como... Mi jefe me fue a decir, venja, ¿sabes qué? Ella dijo que tú la agrediste. Yo como, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a hacerlo? Y me dice, no, si está bien, pero te tengo que preguntar. ¿Lo hiciste? Y le dije, no, no lo hice. Me dice, ya, porque vamos a revisar las cámaras. Y yo como, por favor, revisen las cámaras para que vean. Yo sabía que donde yo estaba había una cámara justo encima. Yo sabía eso. Entonces yo le dije, por favor, revisen esa cámara. Se demoraron porque las cámaras estaban en la primera estación. Tuvieron que mandar a alguien. Y yo estaba todo ese rato tenso. Yo sabía que no la había pegado, pero estaba pensando como nervioso de lo que aparecía en la cámara igual. Y después como que le mandaron el video por WhatsApp. Y fue puro estrés, ¿verdad? Porque arriba del cerro casi no hay señal. Y estaba mi jefe como, no, si se estaba recibiendo el video. Y no llegaba. Y yo como, por favor, necesito ver ese video para que vean que no le hice nada a esa señora. Y llegó y me lo mostró. Y efectivamente yo no le hice nada. Mi jefe me dijo como, igual, ¿verdad? Qué bacán, manejaste la situación porque tú bloqueaste para que ya no pasara. Pero no pasaste a llevarla en ningún momento. Sí, no la tocaste, no la empujaste. Y se lo mostró al carabinero. Y el carabinero dijo como, señora, quiere ir a constatar lesiones, pero en el video se ve. Y ella como, no, pero es que mejor que no. Y como, me dijo a mí después como, si tú quieres ir a constatar lesiones, puedes. Y yo como, ¿qué? ¿Qué me van a constatar? Si me tiro el pelo, si no se trata de eso. Pero eso fue una situación que me acuerdo fue muy tensa. Yo la pasé mal porque me sentí pasado a llevar y yo era más pendejo. Igual es eso. Pero yo creo que ahora igual uno se sentiría pasado a llevar. Sí, igual sí, sí. Sí. Gente culia. Bueno, esa era esta anécdota. Ahora continúen con el resto del podcast. Este podcast ha quedado un poco raro porque tuve que cortar por aquí, cortar por allá. Porque nos penaron básicamente. Si no, esto sería mucho más fácil. Y ahora van a escuchar una parte que no tiene como una introducción. Pero por eso ahora yo a modo introducción les cuento que les voy a hablar sobre un trabajo que tuve. Y que la jefa era como muy como, te tienes que camisetear por la empresa. O sea, como ponte la camiseta porque todo esto es muy importante, no sé qué. Y bueno, escuchen ahí lo que pasó. Esta buena era muy ese concepto de como aquí somos una familia, no sé qué. Y yo ya entregaba a la wea. Empecé a trabajar y todo bien. Todo bien, como que ya hacía mis weaitas. Pero de repente no había nadie. Porque la wea en verdad no era muy exitosa. Y yo entonces estaba en mi celular y la wea no tenía cámaras y micrófonos. O no, 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 solo cámaras, solo cámaras, solo cámaras. Pero la wea... El micrófono ya bordea a los psicópatas. La wea es que la cámara, ella la podía ver en vivo y se movía. Como que ella la podía mover, ponte tú... Te imaginas tú como yendo a un lado del local a otro y a la cámara siguiendo. Sí, era como así. Y yo estaba como en mi celular y de la nada... Bueno, cada vez que ella empezaba a mirar las cámaras, la música... Como que había una interferencia con el bluetooth del parlante. Y la música empezaba a sonar como entrecortada. Era como... Y era como... Oh, esta buena está mirando. Y en eso me llegó un whatsapp de como... Vea, anda a hacer tal cosa. Y yo quedé como... Juan, ¿de dónde me está mirando esta buena? Pero tú no sabías que había una cámara. Como que había cachado, pero nunca pensé... Uno piensa que las cámaras, en general, son como por seguridad. Es como de respaldo. No es que haya alguien que la está mirando constantemente. No es como para vigilarte. Es como cuando pase algo, revisar la cámara. Exacto. Como si es que llegaba... Yo para eso asumí que eran las cámaras. No para que la buena nos sapeara. Entonces, ella fue la primera red flag. Porque fue como esta buena nos está sapeando. No había ni un puto cliente. Y no había venido gente como en una hora y media. Como... En verdad... Estaba todo muy lento, ¿cachai? Ya, esa fue la primera red flag. Después, yo quería comprar unas weas como del emporio. Y la buena me ha dicho... No, si tú te puedes llevar. Ya, pero es que si no estaba ella, en realidad no me podía llevar las cosas. A pesar de que lo dejáramos registrado y que yo pagara y... No. Tenía que estar ella. Y la buena había salido como fuera de Santiago. Entonces, era como... No. Y después ya de eso como que me empezó a statear. Como que tenía muchas actitudes que eran en contra de lo que ella me había dicho que iba a hacer. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. No me acuerdo bien qué habrá sido, pero eran muchas weas. Hasta que yo decido, parece... Porque era septiembre. Me fui para el 18 de septiembre fuera de Santiago. Y no sé por qué. Como que al final me quedé un día más allá. Yo le avisé a la buena como... Oye, en verdad, me voy a quedar acá. No sé qué. Como había más gente que podía trabajar. Ya encontré reemplazo. No sé qué. Y ella empezó como... No. Es que tú no puedes hacer esto. No sé qué. Me terminó echando... O sea, yo le empecé como a decir que quería renunciar. Y la buena me terminó como echando. Como... Como que fue muy esa wea de como... No, yo termino contigo. No, yo termino contigo. Pues yo le empecé a decir como... ¿Sabes qué? En verdad, no quiero seguir trabajando. Y ella me empezó a mandar mensajes. Y me... Como que me bloqueó de WhatsApp. O yo la bloqueó... No me acuerdo. ¿Alguien bloqueó a alguien? La cosa es que esa wea terminó... Terminó en SMS. Y me mandaba como... O yo le... Me acuerdo que yo le dije como... No puedo creer que me hayas bloqueado. Y ella me mandó como... Lo que pasa es que esto es una empresa de verdad. Y no es una cuenta de Instagram. Como porque yo en ese momento... She really said that. Sí. Y yo en ese momento, claro. Estaba como ahí trabajando con mi Instagram. Y yo quedé como... La concha de su madre. ¿Sabía a qué se dedica hoy día esa wea? A asesorar a empresas con sus cuentas de Instagram. Y es como... Ok. Como... Ojalá pudiese decir cuál es. Y tuvo que cerrar. Cerró su local. Porque le iba a comer pico. La wea cerró el local. Y me di cuenta que todos sus seguidores... Porque su cuenta de Instagram tenía como 50.000 seguidores. Eran todos falsos. Me di cuenta después. Porque yo en ese momento no cachaba que uno podía tener seguidores falsos y todo eso. Y ahora caché... O sea, ahora... Después. Como... Tenía 50.000 seguidores, pero 5 likes. Como por foto. Entonces era como toda una mentira. Y ahora la wea se dedica a asesorar a emprendimientos con eso. A veces de verdad digo como debería decirlo. Pero no, igual me da como cosa. Pero tengan cuidado si es que encuentran... Si tienen un emprendimiento y quieren asesoría. Tengan cuidado si el asesor tiene un nombre de un animal y un número. Eso es todo lo que voy a decir. Solo voy a decir eso. Después me voy a dejar ver cuál es. Sí. Lo quiero ver. Sí, obvio que sí. No, qué heavy eso. Qué penca. Aquí, mira. En el teleférico ya me acuerdo que me pagaban como poco. Yo trabajaba part-time y eran 180 lucas. Ya. Pero mis jefes siempre fueron como muy... ¿Amables? Siempre fueron muy amables. Siempre fueron muy buena onda. Y siento que eso lo transmitían a todos los trabajadores. Y en general, al menos mi recuerdo es que estaban todos como bastante cómodos trabajando ahí. Entonces, no sé. Yo creo que eso marca la diferencia. Sí. A veces me ha pasado el trabajo que he tenido que es como gente que cree que todo se soluciona con plata. Obviamente para un trabajador la plata importa. Obvio. Es la razón por la que están ahí. Pero de verdad que hay veces que no es lo único que uno considera para un trabajo. No. Es la calidad humana. Y eso a veces hay gente que le cuesta verlo. Porque está nublado. Tiene una perspectiva nublada. Y cree como, ya, pero es que ¿por qué no quiere trabajar en éxtasis si le vamos a pagar más? Y es como, esa persona tiene una familia también. Obvio, tiene una vida. Esa persona tiene una vida. O sea, yo llegué a un punto en donde por mucha plata que tú lo ofrezcáis, esa persona tiene que descansar. Y se cometen muchos abusos laborales. Obviamente más en ciertos rubros que en otros. Al menos el que yo conozca es gastronómico. Eso es terrible porque se abusa mucho de los trabajadores. Pero bueno. Lo que te quería contar era lo otro que me pasó en el teleférico. Ya. Que esto también es muy entretenido. A mí me gustó tanto esa pega que yo después renuncié. Porque entré a la universidad y dije, no, tengo que preocuparme la U. Pero vino vacaciones de invierno. Yo me acuerdo que le dije a mi jefe en ese entonces, como, oye, si para vacaciones de invierno necesitan gente, llámame yo feliz. Porque en vacaciones de invierno hay mucha afluencia pública. Claro. De hecho era más que en verano, porque como era tan poquito tiempo, se juntaba todo. Y ya me llamó efectivamente para poder trabajar en teleférico en vacaciones de invierno. Yo fui, no sé si esto fue en 2016 o en 2017, por ahí. Fui y ya todo perfecto. Como que fue entretenido, ver a mis amigos de nuevo, estar trabajando con ellos. Ah, y estaban los demás ahí también. Sí, y estaba también la Yael, que le mando un saludo, si no sé si va a escuchar el podcast, pero es una de las personas más bacanas que he conocido, que fue mi amiga en el teleférico y que después cachamos que vivíamos como a dos cuadras en la casa de mi papá. Y hasta el día de hoy somos amigos, así que muchas solas la Yael, que la quiero mucho. Y ya pues fue bacán, como ya tus amigos de nuevo ahí están trabajando. Fue todo muy bacán y ya era mi último día. Y fue como, pucha, ya el último día. Era el último día de las vacaciones de invierno también. Y a mí me tocó estar en la cumbre, la última ocasión del teleférico. Y yo estaba creo que ahí de anfitrión. Ya. Que era como ayudando a la gente. Era un caos terrible. Porque había mucha fila y más encima estaba todo muy oscuro porque era invierno. Eran las ocho de la noche y estaba oscuro. Ya, todo perfecto, ok. Y de repente se ha cortado la luz. No, Benja, el que salía. Y fue una vez que se cortó la luz en todo Providencia. Ya. Y el teleférico, su motor principal está en la salida de Providencia. Nosotros estamos en la cumbre en donde había luz. Ya. Ya. Porque esa parte como que colinda con Santiago Centro y en esa parte no se cortó la luz. El funicular seguía funcionando. Pero el motor principal del teleférico está en Providencia. Y se cortó la luz ahí. No funcionaba. Me cago. Y había gente colgando. Y había gente que estaba en las cabinas colgando a altura considerable. Conchito madre. Totalmente oscuro. No había luz. Creo que no me voy a subir más el teleférico. Entonces, imagínate lo que fue el caos de eso. Conchito madre. Una porque habían cientos y cientos de personas que querían bajar. Espera, ¿y por qué el teleférico no tiene su propio generador? ¿No se puede? No, espera. Es que tiene un generador de emergencia. Pero ese generador de emergencia alcanza a dar una vuelta entera. Ya. Porque esto, no sé si la gente sabe, pero es literalmente un cable que arrastra todas las cabinas. Claro, y que va como... Es como... Circular. Circular. Si se para uno... Tú no puedes parar solo un carro. Claro. Si paras uno, se para todo. Todo lo demás. De hecho, es ser entretenido. Porque a veces que tenemos una situación de emergencia en el andén. Por ejemplo, no sé, un carro chico se pasó como en el perímetro. Era peligroso. Y yo, ¡pah! Botón de emergencia. Y eso para el sistema en las tres estaciones era muy entretenido. Entretenido. Para la gente que iba arriba no creo que haya sido tan entretenido. Pero, bueno. Y ese generador alcanza a dar una vuelta justamente para evacuar a todos los pasajeros. Pero es lentísimo. Lento, bro. Lento. Es lentísimo. Y la evacuación total duraba como, yo creo que unos 40 o 50 minutos. Eso seguro. Oscuro. Y resulta que... Ya no quiero hablar mal tampoco a esa persona. Pero esa semana había llegado una jefa nueva. Ya. Y ella no cachaba una. Ella no cachaba una. No sabía como los puestos de la gente. Como ella no tenía idea de que en esa parte había alguien para eso. ¿Cachai? Ya. Y ella como que tampoco llegó a una muy buena actitud. Entonces se ganó como el odio de todo. No. Y ella estaba en esa estación a cargo. No. Y yo estaba diciendo como, esta tiba no... Aquí estamos teniendo como un tema que hay que contener a la gente. Y no, no sabes. No sabes qué hacer. Y yo, muy patudamente, como que me decidí a hacer cargo de la situación. Y dije, ya vamos a poner orden en esto. Y dije, primero tienen que haber tres personas en la bajada de personas. Porque los que están evacuando van a salir de las cabinas desesperados. Sí, pues. Que hayan tres personas ahí para poder bajarlos tranquilos. Y efectivamente, llegaba una cabina. Iba entrando al andén, pero no se podía abrir la puerta todavía. Y la gente estaba como, sáqueme, sáqueme, sáqueme. Y nosotros como, tranquilos. Se abría la puerta muy lenta. Porque si está mecánico, muy lenta también. Y la gente íbamos tratando. Tranquilo, la puerta se va a abrir. Nosotros bajamos tranquilos. Ya pasa todo. Y por el otro lado, la gente que quería bajar. Claro, las que estaban arriba. Exactamente. Y fue como, primero decirle a la gente, hoy día no va a funcionar, no en el teleférico. Como que sabíamos eso. Ya. Yo fui a hablar con el encargado técnico del teleférico. Me dijo, esto no va a funcionar. Hoy día no va a volver a andar el teleférico. Y mi jefa, esa tipa que yo te digo, estaba todo diciendo como, no, si tranquilo, en unos minutos va a volver a funcionar, calmando a la gente. Y yo como. ¿Por qué le dice eso? Oye, ¿sabes qué? El técnico dijo, no va a volver a funcionar. Y ella como que decidió en un momento ignorarme. Yo le hablaba y ella hacía como que yo, no. Como que no hiciste ahí. Yo siento que fue como un tema de defensa personal. Ya. Que ella como que me bloqueó. Ya. Igual había mucha gente diciendo muchas cosas. Y después como que yo, el de los técnicos dijo, mira, a mí tampoco me escuché. Escucha a tu jefa. Ya. Pero tú tienes que saber que esto va a volver a andar hoy día. Y teníamos cientos de personas arriba que no tenían cómo bajar del cerro. Conte tu madre. Oscuro. De noche. Con frío. Y era, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Y no podíamos darle una respuesta a la gente. Y esta, la empresa que tiene la concesión del teleférico, también tiene, no quiero decir el nombre, pero tiene estos buses que transportan como turistas en Santiago, como dos pisos. Ya. En la misma empresa. Tienen muchos buses. Y dijimos como, ya, podemos llamar a alguien para que traiga buses. Claro. Y evacuó a la gente. Pero se demoró en confirmarnos eso. Y la gente empezó ya en un momento de verdad a ser violenta. Con nosotros. Dicen que, ¿cómo? No tienen prevista esta situación. Y la cuestión. Y nosotros como, no podemos hacer nada. Pero el corte de luz fue en todo Providencia. Como, no es culpa de nosotros. Y ahí empezó la gente desesperada. Como que, uno no podía acercarse a ellos tratando de ayudarlos. Porque te iban a tratar muy mal. Ay, qué horror. Entonces, y yo después como que fui como al cajero. Donde hay un micrófono que le habla a toda la estación. Y yo me puse la primera micrófono. Así como, estimados pasajeros. Como, les informamos que dentro de diez minutos van a venir buses a poder evacuar. Y la gente como ya se empezó a tranquilizar. Después llegó el caos de los buses. Porque todos querían bajar al tiro. Claro. Todos se querían subir. Y yo como, ya. Va a haber que hacer fila acá. Como que le puse, le empecé a decir a la gente como. Va a haber una fila. Vayan por allá. En otra parte del cerro. Como, cerquita. Allá van a bajar buses y todo. Y, no sé. Recuerdo tanto esa noche. Tanto. Qué horror. Es que, Benja, yo creo que es mi peor pesadilla. Como estar ahí. Y quedarte. Primero, quedarte encerrado en el teleférico. Me cago. Y segundo, como quedarme arriba y no tener como bajar. También me cago. Es que para mucha gente le da miedo a andar en el teleférico. Yo, a mí nunca, nunca tuve problemas con eso. Yo creo que ahora aumentaste el miedo de todas las personas que no, que no sabían si subirse al teleférico. Pero es que es muy seguro. Yo le digo a la gente, es muy seguro. Mira, solo una vez murió una persona en el teleférico. Pero escucha, escucha el contexto. Y fue en el teleférico antiguo. Ya. Porque lo remodelaron entero, pero fue como en los años 80. Y fue un trabajador que estaba arreglando una torre, que no se puso protección, y se cayó. Ah. ¿Cachai? En una de las torres. Fue la única vez que ha muerto alguien en el teleférico. En sí, el sistema es seguro. Ya, sí, porque él no se murió por estar en el teleférico. Y nosotros teníamos una cantidad de protocolos y medidas de seguridad para que todo funcionara bien. Es gigante. O sea. Asumo que todavía están esos protocolos. Fue hace muchos años, pero... Sería como la mala cueva nomás de que se corte la luz. Sí, y como que lo más voy a tener que estar ahí... Igual voy a abrir la ventana, como que tampoco voy a estar como encerrado de aire. Ya. Y pucha, pero es solo eso. Igual entiendo a la gente que se baja a muerte de miedo. Pues imagínate que está ahí como... Corigando. Hay gente que en verdad va a superar sus miedos. ¿En serio? Había gente que nosotros como... Y que se subía muerta de miedo. Y nosotros como tranquila, no le va a pasar nada, va a estar bien. O gente que se bajaba y en verdad dijo, no me vuelvo a subir nunca más esto. Solamente porque le ha miedo a las alturas. Claro. Imagínate para alguien, que era su primera vez que iba. Ay, no. Esa vez le pasa eso. No, pues esa persona, ¿no? Pobrecita esa persona. No debe haber vuelto a salir de su casa nunca más. Qué miedo, weón. Pero pasó eso y después... Yo salía, me acuerdo, esa vez como, no sé... Llega normalmente a las nueve de mi casa, porque salía a las ocho. Esa vez llegué a mi casa como a las una o dos de la mañana. Porque fuimos los últimos en evacuar. ¿Y no te fueron a dejar? A la casa no. Pero me fueron a buscar mis papás. Pero fuimos los últimos en evacuar del cerro. Tuvimos que esperar que bajaran todas las personas. Cientos y cientos de personas. Concha tu madre. Y después al final abajo estaba con mi amigo y me dijeron como... Oye, como... Estuvo bueno tu último día. Oye, pero qué heavy. Y ha sido de las cosas que más me acuerdo. Fue muy... Lo tengo aquí todo. Todo lo que pasó ese día. Es que de súper emergencia. Sí, fue muy particular eso. Oye, qué heavy. Oye, Benja, ahora mis podcasts van a durar un poco menos. Ya. Porque era un poquito agotador. Yo traje gente y nos sentábamos aquí. ¿Cuánto rato llevamos hablando? Una hora. ¿Llevamos una hora? Llevamos una hora. No, me está ahí. No te puedo creer. Oh, tienes toda la razón. Y me faltaron pegas por contar. A ver, ya cuéntate una más. Ya. Voy a contar dos más rapidito. Ya. Que fue cuando yo me empecé a meter en el rubro de restaurantes. Ya. Una vez trabajé de garzón. ¿Ya? Ya. ¿Muy difícil? Sí. Porque yo encuentro que el equilibrio ahí... Mira, fue difícil porque yo era garzón de un hotel. Ya. Un hotel que estaba como en Avenida Tobalaba, bien petuquito. Yo era garzón de evento. No era garzón de restaurante. Ah, ya. Y yo iba ahí trabajando, no sé, para los eventos y era gente con mucha plata. Habían barnizba, habían matrimonios. Demasiado bacanes. ¿Te tocó ver algunos famosos? Demasiado. Ay, ¿cómo quién? Ah, ya mira, una vez, te caché, después como que tengo que hacer un programa con él. Y yo como... Sería excelente. Hablé de ti, perdón. Ya, pero una vez estaba en un barnizba y pasó Lucho Jara al lado mío. No. De verdad. Y me dio mucha gracia porque él iba saludando a todos. ¿Pero Lucho Jara es judío? No sé, pero igual invitaban gente. A lo mejor tenía como amigo. Y pasó por el lado mío y él saludaba a todos y me decía, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo como, ¿qué? También estuve... Muy Lucho Jara, ¿no? Sí, demasiado Lucho Jara. Obvio que iba a saludar a todo el mundo. También una de estas Farcas. Ya. Y me acuerdo, mira, en esto no nos daban propina porque era de evento. Y algunas veces cuando eran como eventos muy bacanes con gente con mucha plata, después como que nos avisaban que los que organizaban todo habían dejado propina para los garzones. Ah. Y cuando fue Farcas para un barnizma, todos querían atender la mesa de Farcas para que les dejaran como esas propinas famosas. Sí. Y bueno, yo no lo busqué, pero me tocó que... Ah, ya, ya me acuerdo. No me tocó atender a Farcas. Pero esa mesa se quedó hasta mucho después del evento. Ya. Y lo dejaron obviamente porque era Farcas. Obvio. Porque estoy seguro que si no era, lo hubiésemos echado. Claro. No quedaban más mesas. Era un salón gigante. ¿Y solo estaban ellos sentados ahí? Y solo estaba como él con sus amigos y nosotros ahí. No nos podíamos ir. Oh, conté tu madre. Y en un momento me quedé como solo yo y como que él me hace una seña así como, ¿ven? Y yo como... Como... Hola Farcas. Y me hice como que retire esto así como y sirve más como champán. No tengo idea. Y yo como así, tiritando. Qué estúpido. ¿Por qué me iba a poner nervioso sobre eso? Pero bueno. Ya, y decir... Fue como... Y después estaban como todos ahí esperando. Un montón de garzones. Obvio. Por la propina. Obvio. Y yo no, a mí no me dio porque yo tampoco lo busqué, pero muchos se acercaron y como que después andaban hablando. Y me dio por fin. Y había como 50 lucas. 50 lucas de propina cada uno. Sí. No, como que justo los que estaban por ahí. ¿Cachai? Conchito madre, tú no estabas ahí. No, porque tampoco lo busqué y todo eso. Pero esa pega, uff, era dura. Dura porque era hasta muy tarde, era estar todo el rato parado. La gente te trataba en general muy mal. Incluso en esos eventos, porque yo me imaginaría que cuando es de restaurante, la gente suele tratar muy mal. Onda, me ha tocado ver a gente tratando mal a los garzones de restaurante. Obvio, obvio, sí. Pero de eventos como que me suena un poco más guía y el cóctel, ¿o no? Sí, pero es que, ya no sé cómo decir esto, pero estos eventos que eran como muy, como con mucho presupuesto, solía haber gente muy altanera. Ya, dejémosla ahí, como que se entiende. Sí. Que como que tratan a todos como, no sé. Como que fueran su empleado. Su empleado, sí. Y yo siempre he tenido como una... Yo nunca como que he tenido como eso de ser tan servicial. Ya. De hecho, como que después traté de ser garzón en otro restaurante de comida mexicana, duré un mes. Porque yo, la gente que iba era muy pesada. Y yo no podía hacer eso. Había gente que no tenía problema, como ponerle la otra mejilla, ser como súper servicial. Claro. A mí no me sale. Yo no puedo hacer así. Entonces fue como, ya, yo no puedo ser garzón. No sirvo para esto. Ya, fueron esos dos. Trabajé en el 99, un restaurante como Fine Dining muy bueno, donde aprendí mucho de pastelería. Creo que lo hablé en el último podcast. Sí. Y el otro, ya para decir lo último, trabajé en Air France. Yo ahí ya tenía mi Instagram. Y harta gente como que ya me conocía. Y fue muy, muy chistoso. Pero espérate, ¿por qué trabajaste? ¿Fuiste como azafato? No, no. Trabajé, yo trabajaba en el área de compensación a clientes. Y era en una oficina. O sea, básicamente te llegaba la gente que había reclamado y tú tenías que darle algún tipo de... Tenía que, sí. Es que Air France es como una aerolínea muy bacana en Europa. Y, bueno, yo no atendía casos chilenos. Nos llegaban los casos de Europa. Ah. Sí, no, total. Como que hay muchos casos en inglés y todo. Era muy entretenido. Pero ponte tú, en Europa son mucho más como pro-consumidor. Ya. Cuando tus vuelos tienen problemas. Ya. Entonces hay leyes que dicen como, si a ti se te atrasa un vuelo en tanto tiempo más, te tienen que pagar cash esto. Ya. Y yo era el trabajador en el área que se encargaba de determinar cuánto había que pagarle a un cliente. Y yo decía como ya, a usted le vamos a pagar esto. Y yo mandaba al área de pagos como ya. A este cliente hay que pagarle esto y ellos lo pagan. Ah, ya. Y yo decía como yo, podría haberme como mandado a pagar a mí mismo. Ah. Siento que nadie se hubiese dado cuenta, de verdad. ¿Tú creí? Es que yo conociendo cómo es el sistema, yo digo como, es que estos tipos pagaban. Como que. No. Yo le decía, a esta cuenta me pusieron esto. Y yo como, ya, ok, listo. Y lo hacían. Pero bueno. No, no iba a hacer eso. No, no, no. No lo hizo ya. Pero no, yo trabajé en oficina. Ahí trabajé harto, como seis meses. ¿Y nunca te dieron un pasajito para irte a Francia? Es que no, porque yo estuve ahí trabajando a plazo fijo. Y cuando tú pasabas indefinido, podías acceder a eso. ¡Oh! De hecho, como que podías irte a Francia casi pagando cero. Si es que tú ibas a ir al aeropuerto y ponte tú que daba algún asiento vacío en un vuelo de Santiago a París. Sí, he escuchado a mucha gente que hace eso en LAN también. Como que en LAN podías ir y esperar. Tengo una amiga que viajaba a todo el mundo. Así. Como que se tenía que quedar esperando. Sí. Y decían como, oye, hay un asiento disponible en este vuelo. Y tú pagabas. Si eras empleado, pagabas, no sé, casi como 50 lucas. Sí. Y te ibas a Francia. Sí, había que pagar como la tasa de embarque. Eso, eso era, la tasa de embarque. Y era como, pero nunca ahí estará indefinido. No. La cosa es que esa vez a mí me contrataron porque había habido una huelga de pilotos muy grande en Europa. Hubieron muchos problemas con los vuelos y llegaron muchos casos de reclamo. Y para bajar esos casos contrataron mucha gente. Parece que salimos mejor de lo que ellos esperaban. Porque mi contrato me hicieron por seis meses, creo. Y a los tres meses no habían casos. Bajamos toda como la lista de espera. Y a los que estaban indefinidos les daban más casos porque ellos tenían un bono por eso. Ah, ya. Como nosotros no teníamos bono, no nos daban muchos casos, porque era como para ayudar a los que estaban indefinidos. Ah, claro. Te juro que fui tres meses a la oficina con unos amigos y íbamos a hacer nada. Yo llegaba, marcaba el dedo y me iba a la sala de descanso donde había Netflix y me quedaba durmiendo, tomando desayuno, yendo al supermercado que está al lado del parque. Ahora busco comprar desayuno todos los días y no hacíamos nada. Y me pagaban literalmente por no hacer nada. Porque estaba en la sala de descanso todo el día. Por estar ahí. Sí. Y después como en la noche, oh, día duro, sí. Yo como con camisa, todo así como, bueno. Es tú intenso. Saliendo casi que con un maletín así como de la oficina, durísimo. Y no, claramente yo sabía que no me iban a renovar el contrato ahí. Yo era muy bueno en lo que hacía, en verdad. Pero no, yo sabía que no me iban a renovar el contrato. Esa fue mi experiencia trabajando en el France. Excelente, porque tú hubieses podido ir a Francia. Oh, sí. Lo único que quiero es conocer Francia. A las Europa. Sí, tengo muchas ganas de conocer Francia por su pastelería, por su gastronomía. Así que espero poder hacerlo en no mucho tiempo más. Yo creo que pronto, Benja. Oh, y ahora sí, entonces, muchas gracias por venir. Me encantaron tus trabajos. Te gustaron eso mucho. Sí, como que, ¿sabís qué erís? Como la Barbie. Hay que achar que Barbie tiene como distintas profesiones. Como Barbie veterinaria. Barbie, ¿qué cajera de supermercado? Sí. Barbie, profesora. ¿Tú, Benja, has sido eso? Sí, me encanta. Te voy a hacer esa imagen, como un poco... Siento que es que tú nunca hablas de esto, pero la gente siente que aquí es como, wow. Igual Cacho, como... Yo ahora sé mucho de pasajes aéreos, sé mucho de compañía de segura automotriz. De teleférico. Sé mucho del teleférico, de ser garzón. Así que eso. Ay, qué risa. Amo. Qué bueno es todo este capítulo, me encanta. Sí, me encanta, me dio mucha risa. Oye, ¿algo que quieras decirle a la people? Que quiera buscar trabajo, quizás, que no se desanimen. No, yo creo que... Mira, al principio siempre va a costar. Ya. Ya. Sobre todo cuando uno está buscando estos trabajos temporales, que uno todavía es estudiante. Uno se puede desanimar, pero yo siento que tratando de dar lo mejor de uno, de verdad que resultan cosas muy bien. Yo muchas veces, como en estos mismos trabajos, yo logré como mejores cosas, porque yo tenía como una buena disposición y trataba de hacer bien mi pega. Claro. No estoy diciendo que nadie se desviva por su trabajo porque ustedes están ahí para ganar plata, no están para vivir por su empleadoria. Sí. Pero traten como igual de entender que al principio puede costar y que después tiene su recompensa. Sí. Y después, obviamente, si están estudiando van a poder optar a otras cosas, pero es bueno que yo creo que pasar por distintas experiencias para también saber cómo funcionan muchas cosas. Sí. A mí me sirvió un montón. A pesar de que pueda ser cosas muy utilidades, como que nunca había trabajado en una oficina antes de trabajar en el France. Y después fue como, ya, ahora sé cómo funciona una oficina. Aprendí a hablar francés. Claro. Como conocí amigos franceses, ¿cachai? Como tuve un pinche... Pero igual, no, entretenido y uno puede aprender un montón de cosas. Como no se desanimen. Si al principio cuesta, pero después uno va mejorando las cosas. Me encanta. Oye, muchas gracias, Benja, entonces, por haber venido de tan lejos. De tan lejos. De tan lejos. Cuatro pisos. Yo sé que es un sacrificio grande. Sí. Sí. Ni siquiera subo por la escalera, voy por el ascensor. El Uber, yo creo que te va a haber sido muy carísimo. Muy carísimo. Muy carísimo. Muy carísimo. Deja tu Instagram igual. Ah, por si alguien no me conoce. Por si alguien... Igual sale en el título, pero... Ah, sale en el título. Pueden verme en... Arroba BenjaConHambre en Instagram. Que subo muchas recetas y videos ricos para que puedan preparar. Igual que la vea, que también sube muchas cosas de cocina. Sí, pero a mí me siguen, si están escuchando esto, me imagino yo. Ah, de verdad, sí, obvio. Y si están escuchando por mí... Ah, bueno. No, no, por la vez. Así que pueden seguirme en mi Instagram, arroba BenjaConHambre. En TikTok también, BenjaConHambre. Y eso, ahí para que vean fotitos y recetas ricas de comida. Deliciosas. Sí, yo las pruebo casi... No, bueno, no. No casi todas. Pero a probar, estas cosas. Estoy chata. ¿Sabes? Te voy a increpar aquí. ¿Por qué? ¿Por el queque marmolado? Uno, pero no. Ahora me lo hiciste de nuevo. Hiciste los sorrentinos. Que yo te dije. Yo te dije, Benja, por qué hacer esto es tan rico. Y yo no estaba y lo hiciste. Lo pensé. Yo dije, la vea, va a ver. ¿Qué es esta receta que ella me la pidió? No, sí. Ah, por eso no te escribí. Si no, tú has escrito. Como BenjaGuleado, ¿qué estás haciendo? Te lo voy a compensar. No, sí, siempre. Te prometo que te lo... Ay, pero vea, yo siempre te doy todas las cositas que hago cuando tengo. Pero no el... Mira, yo te pedí dos cosas. Te pedí literal. Y las dos las hice y ninguna no te di. Y las dos las hiciste y no me diste. Te debo el queque marmolado. Y los sorrentinos. De hecho, si querés, olvídate del queque marmolado. Déjalo a los sorrentinos. Pero quiero a los sorrentinos. Es que amo a los sorrentinos. Pero creo que tengo todo para hacer. De aquí a que lo hagáis, pero bueno. Bueno, tengo mucha pega últimamente, pero pronto te prometo que te lo voy a preparar. Porque tú también tenés mucha pega. Hay veces que te hablo y no estoy en el departamento. Pero puedo comer. ¿Me puedes guardar comida? Ya, lo voy a hacer. Tengo pena. Me acordé de los sorrentinos me dio pena. Así que voy a cortar esto. Y estaban tan ricos. No, ya. Cállate. Ya, chao. Que estén bien. Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Chiquitos, chau.